¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alex y este es su canal Alex Boyfix. Bien, vamos a repasar lo que es Plantas vs Undead, ya que estamos en la versión de Farming 2.0. Anteriormente estuvimos haciendo un video introductorio, pero ahora vamos a renovar este video y lo vamos a hacer desde cero, ya que vamos a ver la estrategia en la cual vamos a generar nuestros ingresos con solamente lo que es los solo riegos. En el siguiente video sí voy a explicar con las plantas que vamos ganando dentro del juego o también que podemos comprar. Entonces, para este primer caso, para que sea entendible y puedan entenderlo las personas nuevas que están entrando al juego, en cuánto tiempo pueden recuperar su inversión, qué es lo que puede pasar por el precio, paso a paso para que así puedan entrar a este juego, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la página del juego, la página del juego es esta, Plantas vs Undead. Todos los links se van a encontrar en la descripción del video y también en los comentarios. Y también voy a colgar lo que es el Excel del juego que estamos utilizando, para el cual junto con nuestro amigo Robert lo estuvimos elaborando para poder encontrar estas rentabilidades que se puede encontrar dentro del juego, ¿de acuerdo? Entonces vamos a avanzar. Primeramente vamos a poder invertir en este juego de Plantas vs Undead como granjero. No es necesario tener plantas ya que las plantas tienen un costo demasiado alto para poder entrar de esta manera y vamos a poder entrar con 5 PBUs. 5 PBUs en este momento, en el momento en el cual grabo este video, tienen un costo de cada uno de 18.5, es decir, que necesitamos en este momento como 92 dólares para poder entrar al juego. Claro, la moneda no es estable, va subiendo y va bajando de valor hace algún tiempo. Esta va a un valor de 12 dólares aproximadamente, entonces al día de hoy necesitamos como 90 dólares. Ahora bien, esto puede subir un poco más, por lo que sería un poco mejor asegurarnos con unos 100 dólares para poder entrar en el juego. Entonces, lo que nosotros necesitamos es BNB, ya que este juego funciona bajo la red de BNB, Binance Smart Chain. ¿Qué es esa red? Si nosotros tenemos Metamask, bueno, es una extensión que está en nuestro computador, podemos agregar un RPC personalizado. Y en la parte de RPC personalizado vamos a introducir todos estos datos que tenemos en el espacio de acá, que son los de la red de Binance Smart Chain, donde utilizan su moneda de BNB. Entonces, vamos a colocar estos 5 datos en esos espacios correspondientes y lo vamos a guardar. Una vez que lo guardemos, ya vamos a estar dentro de la red Binance Smart Chain. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que estemos aquí, tenemos que fondearlo con BNB para después poder comprar PBU y entrar en el juego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en esta página vamos a convertir 100 dólares de USDT, que es la moneda del dólar, a BNB, que sería 0.222 tokens BNB. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener dinero en nuestra cuenta de Binance. Entonces, dentro de Binance vamos a tener BNB y tenemos que tener 0.225 y esto es lo que vamos a estar retirando. Dentro de nuestra cuenta vamos a buscar el BNB y vamos a darle clic a retirar. Entonces, una vez que estemos acá en retirar, vamos a retirar y para eso tenemos que mandarlo a nuestra dirección de Metamask. Entonces, acá le puedo dar clic a copiar al cortopapeles. Lo podemos pegar en este espacio y podemos mandarlo por la red Binance Smart Chain, que es esta de acá. Entonces, vamos a mandar y vamos acá a seleccionar la cantidad que necesitamos enviar, que sería 0.22225, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mandar esa cantidad a nuestra wallet. Una vez que vayamos a recibir esta cantidad de BNB en nuestra wallet, ya vamos a tener BNB en nuestra biletera en el espacio de acá. Yo les estoy explicando, yo ya lo estuve realizando con mi cuenta y ese es el procedimiento que estuve siguiendo. Después, vamos a ir a lo que es la página de PBU y acá es donde vamos a poder encontrar el swap de PBU con BNB. Entonces, si le damos clic ahí, nos va a redirigir a PancakeSwap, donde vamos a poder comprar PBU con BNB. Entonces, en la parte de acá arriba, por ejemplo, si nosotros introducimos 0.22, esto nos va a calcular automáticamente cuánto PBU estaríamos recibiendo. Entonces, lo que necesitamos recibir es 5 PBU, entonces 5 PBUs equivalen a esta cantidad en BNB. La otra cantidad que vayamos a tener en nuestra biletera nos sirve para poder cubrir fees y transacciones de la red de Binance Smart Chain, ya que todo en esta red funciona con BNB, entonces necesitamos tener BNB. Entonces, acá inicialmente vamos a tener que conectar a nuestra wallet, vamos a suponer que esto está desconectado, lo voy a hacer. Vamos a conectar a nuestra wallet a Metamask y se va a conectar a... bueno, perdón, lo voy a hacer paso por paso para que no se pierdan las nuevas personas que quieren entrar a este juego. Lo vamos a conectar de esta manera, vamos a conectar a Wallet, vamos a conectar a Metamask y acá vamos a darle clic a siguiente, vamos a conectar y de esta manera nos conectamos a la wallet. Entonces acá, cuando ya tengamos BNB en nuestra wallet, tenemos que intercambiar BNB por PBU. Acá tenemos que aceptar los swaps. Entonces yo, a manera de ejemplo, lo voy a conectar a otra wallet para que así se pueda entender mejor. Lo voy a conectar a esta wallet, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, si yo quisiera comprar 5 PBUs, vamos a poner una cantidad menor como ejemplo. Acá primeramente tenemos que aprobar. Aprobando va a aparecer un mensaje como este de acá y aquí tenemos que confirmar en nuestra wallet. Después de aprobarlo, tenemos que esperar un momento y hacer el swap. Entonces al hacer el swap, le damos clic aquí, confirmamos el swap y vamos a confirmar esto comprando 5 PBUs, ¿de acuerdo? Entonces una vez que tengamos los 5 PBUs, vamos a ir a la página del juego. La página del juego, ¿cuál es? Es esta de acá, la que dice Farm, esta de acá, del medio. Vamos a darle clic ahí. Entonces nos va a redirigir acá. Una vez que tengamos los 5 PBUs, ya podemos participar del juego. Entonces de igual manera lo voy a desconectar un momento para que así podamos hacerlo paso por paso. Inicialmente les va a salir esto de acá. Y le van a dar clic a Login with Metamask. Le damos clic a Siguiente y le damos clic a Conectar. Firmamos esto de ahí y ya estamos dentro del juego. Entonces inicialmente les va a aparecer así. Y si van a la parte de Farm, les va a aparecer como que está en mantenimiento. Entonces una vez que pasen las 24 horas después de que ya tengan los 5 PBUs y se hayan conectado a la página de plantas versus su DAD, es decir hasta acá. Después de esas 24 horas van a poder entrar al juego que va a ser algo como esto de acá. Inicialmente no van a tener estas plantas. Yo les voy a explicar todo para saber de la rentabilidad que van a obtener con el juego sin comprar nada de plantas, solamente regando las plantas que existen en el juego. Entonces bien, vamos a repasar las partes principales. Primeramente en la parte de acá van a cambiar sus 5 PBUs que tengan por LE. Entonces acá les va a identificar los 5 PBUs que tengan en su wallet y lo van a convertir a LE. Entonces una vez que tengamos los 5 PBUs confirmamos esto y vamos a estar recibiendo 350 LE. Entonces con los 350 LE vamos a ir a la parte de SHOP, a este botón rojo, vamos a entrar ahí y vamos a comprar lo que es el agua. Al menos tendríamos que comprar 2 aguas, por cada compra de agua vamos a recibir 100 RIEGOS que nos va a costar 50 LE. 100 LE nos saldría como 200 RIEGOS y eso nos sirve para poder plantar, para poder regar las plantas. Después cuando ya tengamos eso vamos a ir a la parte del campo que va a ser en estos espacios donde vamos a poder encontrar plantas. Por ejemplo en la parte de acá vamos a poder encontrar plantas para poder regar. Ahora si bien vemos, vamos a encontrar muchas plantas que tienen muchos riesgos, muchos RIEGOS excesivos. Si regamos plantas que tengan menos de 100 RIEGOS vamos a tener la oportunidad de ganar en un porcentaje lo que van a ser las plantas que son los Sunflowers, que son los Sabling, que son estos de acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poder ganar esas plantas y con esas plantas ¿qué vamos a poder realizar? Para eso vamos a venir al Excel y ya les voy a explicar lo que es la rentabilidad. Primeramente con solo RIEGOS. ¿De acuerdo? Estamos ingresando con 5 PBUS. Entonces para lo que es el juego al momento de regar vamos a estar gastando cada día 15 RIEGOS que es el número máximo de RIEGOS que podemos dar a las plantas. Ahora bien, ¿cómo son los RIEGOS? ¿Cómo es que funciona eso? Ahora para eso yo les recomiendo que entren a la mayor cantidad de grupos posibles que se encuentran en Telegram para que así puedan obtener tal vez algunas ubicaciones de algunos RIEGOS y puedan tener la chance de obtener estos Sunflowers. Esos Sunflowers son semillas, son plantas que nos dan por una probabilidad menor al 10% al momento de regar. Entonces, si nosotros venimos por ejemplo en esta cuenta, no estuve regando, solamente podemos tener una cuenta por dispositivo, eso es muy importante. Por ejemplo, acá podemos venir ahí. Y una estrategia en la cual podemos basarnos para poder plantar, bueno, para poder regar nuestras plantas es que estemos atentos a los grupos de Telegram. Por ejemplo, acá nos dan una ubicación, lo copiamos, lo pegamos, vamos a ir a esa ubicación y vamos a estar viendo si acá podemos regar. Acá tiene 25 RIEGOS, entonces acá podemos regarlo y vamos a estar atentos para poder completar esto. Tenemos que completar un CAPTCHA, completamos ese CAPTCHA, le damos clic a OK y acá vamos a poder ir coleccionando nuestros RIEGOS. Entonces, si vamos a la parte de acá, en Shop, bueno, acá ingresamos a cualquier espacio de las plantas por ejemplo acá, a cualquier espacio, no necesitamos, bueno, si vamos a solamente regar solamente necesitamos regar, por ejemplo, estas plantas de acá. No es necesario de que vayamos a menos de 100, pero si nosotros queremos tener la oportunidad de ganar esos sablings, esos sablings que son esas plantas, tenemos que regar a plantas de menos RIEGOS y la única manera en la cual estoy viendo posible de que nosotros podamos realizarlo es regando plantas las cuales nos están pasando ubicaciones en los grupos del Telegram. Por ejemplo, acá vamos a copiar este enlace, vamos a pegarlo en este espacio de acá y vamos así poder encontrar algunas plantas que tengan pocos RIEGOS, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta tiene solamente 10, damos clic a usar esto de acá y lo vamos a regar. Vamos a verificar esto de aquí, verificamos de esta manera y lo vamos a regar, ¿de acuerdo? Y así vamos a ir consiguiendo nuestras plantas. Bueno amigos, acerca de la importancia de por qué regar plantas que tengan un bajo RIEGOS, es decir, al menos menos de 99 RIEGOS, es que acá podemos ver esto y es la información de la última actualización que hubo, donde nos dicen que si tenemos de 0 a 19 RIEGOS es decir, regamos una planta que sea pública de 0 a 19 RIEGOS hay un 10% de probabilidad de que suelte un árbol joven de girasol y esto, bueno, a medida que haya mayor cantidad de RIEGOS este porcentaje de probabilidad va a ir disminuyendo después va a haber un 9%, después un 8, después un 7 y después un 6% en el caso de que la planta tenga 80 o 99 RIEGOS y en caso de que exista 100 o más RIEGOS no habrá un porcentaje de probabilidad de ganar lo que es esta planta de acá que es la ZABLIN entonces, esta ZABLIN también se puede plantar pero en el próximo video ya les voy a explicar los riesgos de esta planta en caso de que no se riegue, en caso de que no se espanten los pájaros ya que para esta planta sí hay que estar muy pendientes para poder sacar una rentabilidad buena al juego ya que incluso si se pone esta planta pero no se riega, no se hace nada no va a ser rentable poder tenerla, ¿de acuerdo? ahora bien, algo muy importante que les quiero mencionar es sobre los horarios ahora bien, si ustedes están entrando en este grupo también voy a colgar este Excel que tengo acá que es de los grupos los cuales los estoy compartiendo en el canal que estuve creando en Telegram para que puedan estar al tanto de todas las noticias ahora bien, ¿cómo se maneja esta tabla? si ustedes están por ejemplo en Venezuela en este momento ocupo la misma hora de Venezuela son las 5, vamos al horario y acá a las 17 con 03 nos indica que está en el horario en el grupo 2 es decir, de esta manera van a poder ustedes identificar en el grupo que se encuentra por ejemplo, esta cuenta está dentro del juego por lo cual, como está dentro del juego se encuentra en el grupo 2 con el horario que estoy viendo ya que son las 17.01 en este momento y se encuentra dentro de mi cuenta ahora posiblemente si son nuevos usuarios todos van a ir al grupo 3 y se van a encontrar en estos horarios para poder llegar en sus respectivos países ¿de acuerdo? ahora bien bueno, ¿qué más? acerca de la rentabilidad eso es muy importante tienen que llegar 15 plantas cuando vayan a llegar las 15 plantas van a ver que estos números de acá abajo va subiendo y cuando se encuentre subiendo una vez que haya terminado en la parte de acá le van a dar clic a Claim y acá les va a sumar otro unos 50 LE ahora cuando ustedes tengan más de 100 LE van a poder retirarlos por ejemplo, acá puedo retirar una cantidad de 400 LE y les va a estar ligando PBUs a su wallet y les va a cobrar un 5% de comisión del PBU por ejemplo, si yo retiro 10 PBU me va a estar ligando 0.9 9,5 PBUs es lo que sería entonces se entiende más o menos la idea ahora bien de la rentabilidad eso es de lo que les quiero comentar inicialmente en la parte de acá vamos a tener el cuadro de rentabilidad lo que nosotros necesitamos son esos 5 PBUs para poder entrar al juego y acá vamos a ver los costos de regar por ejemplo cada día este es el costo por día cuando nosotros vayamos a regar el costo diario para poder regar es de 7.5 LE lo único que nosotros nos tenemos que preocupar es de regar ahora el costo mensual al momento de regar va a ser de 225 LE que vamos a estar gastando es decir, no vamos a gastar ni siquiera todos los LE con los cuales estuvimos ingresando al juego el beneficio neto diario que vamos a estar ganando es decir, beneficios menos los costos es que vamos a estar ganando por día 42.5 LE y el beneficio mensual va a ser de 1275 LE ahora si convertimos estos 1275 a PBU eso lo vamos a poder ver acá por ejemplo si reunimos los 1275 LE a PBU esto sería 12,75 PBU que si nosotros vemos es mucho mayor a los 5 PBUs con los cuales nosotros estamos ingresando al juego entonces serían las ganancias que nosotros vamos sacando cada mes con estos tokens de PBU que vamos a ir retirando del juego ¿de acuerdo? entonces eso que nos quiere decir por ejemplo si yo estoy comprando estoy ingresando y estoy obteniendo 350 LE de los cuales estoy ganando estoy gastando 100 LE para los Riegos ya que estoy comprando 2 de estos quiere decir que me va a quedar 250 LE en mi cuenta eso quiere decir que por día como voy a estar recuperando 50 LE voy a estar en los próximos 5 días volviendo a los 500 LE es decir a partir del sexto día para adelante todo lo que se obtenga del juego va a ser ganancias si yo voy a reunir ya los 500 LE y los voy a convertir a PBU voy a estar recuperando los PBU pero claro el precio del PBU es variable va a ir variando con el tiempo y va a ir subiendo o también bajando de precio por ejemplo si en este momento entramos al juego puede que después baje y que nos cueste recuperar la inversión un poco más después ¿de acuerdo? por lo tanto yo creo que es mejor esperarse a que el precio del PBU baje ya que en el momento actual el día de ayer entraron hicieron una actualización en la cual va a haber una gran cantidad de retiros de PBU dentro de 6 días es decir el 25 aproximadamente va a haber una caída fuerte del PBU que puede ser un buen momento para poder aprovechar y entrar dentro del juego ya que seguramente va a bajar el precio del PBU y ahí va a dar una mejor entrada para el juego ¿de acuerdo amigos? otro dato que también es importante es que con ese porcentaje de probabilidad que tenemos de ganar los Zabbling digamos de que tenemos un 8% de probabilidad de ganar los Zabbling de que al día podamos tener un Zabbling o tal vez dos si nosotros queremos tener un total de 100 Zabblings vamos a poder ganar en un total de 83 días aproximadamente a 100 días lo que serían 100 Zabblings y por qué es importante esto porque 100 Zabblings nos dicen que después se pueden intercambiar por una semilla cuyo valor de esta semilla es de 100 PBU es decir es una semilla bastante costosa que nosotros después vamos a poder venderla o también podemos sembrarla en nuestros terrenos que tenemos que nos dan al inicio del juego o que también podríamos llegar a comprarlos entonces también es importante acumular estos Zabbling con esta primera estrategia que les muestro que solamente es de riegos ¿de acuerdo? entonces esa es toda la explicación que les quiero dejar para este nuevo video ya voy a ir con lo que son las plantas y sobre las rentabilidades en este juego de plantas versus un deat si les gustó este video no se olviden de regalarme un like si tienen dudas déjenlo en los comentarios el Excel va a estar en la descripción del video y también tenemos un grupo en la parte baja de la descripción en la cual pueden unirse al grupo que tenemos en Telegram y también vamos a tener todos estos links también guía del juego Telegram donde van actualizando la información y el estado del juego y también donde vamos a poder ver el precio del PBU el contrato del PBU es esta dirección de acá todo lo van a tener aquí entonces eso es todo amigos nos estamos viendo en un próximo video adiós nos vemos nos vemos y nos vemos